Hoy se respira Viento sur, ese que nace del frío Orno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz Con la corriente del río Manto de cielo sobre el temnal Deje tu nombre y el mío Campo de colores Se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Y riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha Que vendrás Tu cuerpo calva mi dolor Y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el temnal Deje tu nombre y el mío Hoy se respira viento sur Ese que nace del frío Orno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Campo de colores Se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Y riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha Que vendrás ¡Volveras! Arran Tu cuerpoг Lecón Tu cuerpo Tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!